Continúa la pauta de hoy. Y el compromiso es el mismo. Ayer se da un hecho muy importante para la economía venezolana. Es el fortalecimiento, la presencia del propio presidente de la República que se pone al frente del Consejo Nacional de la Economía Productiva. ¿Qué balance podemos hacer nosotros de esta reunión con los empresarios venezolanos? Que la gran mayoría de los empresarios venezolanos están allí representados y son los que están apostando a que el país pueda tener una etapa y un 2017 productivo y beneficioso para todos los venezolanos. Bueno, ante todo, permítame saludar a todo el pueblo venezolano, especialmente el mejor de los éxitos en este año que recién comenzamos. Y un año con el cual arrancamos con una fuerza importante de gestión, de acción, de propuestas, de proyectos en función de superar el accionario económico inducido que actualmente afecta a la población venezolana. Nuestro abrazo de hermandad, de solidaridad y por supuesto el agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, al Partido Socialista Unido de Venezuela, por esta confianza que han depositado en función de cumplir con las tareas que nos corresponden en este momento histórico importante. Y muy bien lo señalaba usted, ayer se hizo una reunión a nivel del Palacio Miraflores, una reunión de hacer un balance del año 2016, pero también las perspectivas para el presente año, con la participación directa del presidente de la República en este espacio que se viene construyendo desde el año 2016, particularmente a principios de año, conducido magistralmente por el camarada Aristóbulo Isturi, y que hoy el compatriota vicepresidente Tarek El-Aisami asume ese relevo en función de darle continuidad a esas políticas que se vienen desarrollando al interno de fortalecer el trabajo y por supuesto concretar todo un plan que nos permita fortalecer, generar acción desde cada uno de estos motores y de esa manera nosotros podamos, desde la economía real, avanzar en la normalización del funcionamiento del aparato productivo que también conlleve al mejoramiento de las variables macroeconómicas. Ahora, usted es economista de la Universidad de los Andes, es magíster en gerencia empresarial y es importante, digamos, destacar esos pergaminos que le dan el soporte para ser vicepresidente del área económica en un país en el cual hay una guerra económica según la tesis que ha planteado el gobierno nacional. Hay un tema importantísimo que es el tema de la productividad El Consejo Nacional de la Economía Productiva se ha convertido y se ha empoderado de un espacio de encuentro entre los sectores que apuestan a un desarrollo sano de la economía nacional conjuntamente con el gobierno nacional quien le corresponde como ente rector la generación de distintas políticas pero también como un autor que participe directamente en los procesos económicos que se puedan desarrollar. En el día de ayer el presidente nuevamente emplazaba y como él lo decía doy la mano para todos aquellos empresarios, agentes económicos que desean apostar al desarrollo de su fábrica, de su industria, al fortalecimiento de la prestación de un determinado servicio con la intención de nosotros normalizar el funcionamiento del aparato productivo nacional el cual como lo hemos señalado en distintas oportunidades y ocasiones ha estado sometido a una guerra no convencional con distintas aristas que particularmente se ha enfocado con el tema de afectar la producción, la distribución de los bienes y servicios pero también afectaciones sobre el mercado cambiario a través del dólar guarimbero pero a su vez como lo hemos podido demostrar como lo desmontamos a finales del trimestre del año pasado un ataque al sistema monetario, al sistema de pago, al sistema financiero con la intención de colapsar el año 2016 fue un año de resistencia, este año vamos a la ofensiva y hemos visto las medidas que de manera inmediata ha tomado el presidente de la república uno, fortalecimiento del fondo bicentenario, la inyección de 300 mil millones de bolívares con la intención de atender con un eje transversal de financiamiento todos los 15 motores o particularmente 14 motores que dependen de un eje transversal que banca el motor de la banca pero no solamente en esa medida nos quedamos también días atrás o mejor dicho el domingo el presidente anunciaba 300 mil millones de bolívares para generar un plan de obras especiales con la finalidad también de reactivar o fortalecer la contratación el empleo en el área de la construcción se tiene estimado que vamos a tomar 85 mil puestos de trabajo se van a producir, se van a generar nuevos empleos se van a generar 85 mil puestos de trabajo pero ahí en ese programa porque es importante destacarlo porque a veces se nos queda esa información más de 9 mil 300 millones de bolívares para fortalecer 11 mil CLAC que es un esquema de organización popular del pueblo que se empoderó del hecho productivo con la intención de poder atender sus requerimientos y de esa manera combatir todas aquellas acciones que buscan la forma de someter a la familia venezolana con un fin electoral grupal pero ahí también es importante asociado a los CLAC porque tenemos que destacarlo aspiramos en el mes de marzo estar llegando a la atención de 6 millones de familias y en este concepto de los comités locales de abastecimiento y producción es importante señalar que también se aprobaron 585 millones de bolívares para el fondo de creación y fortalecimiento de los CLAC pero es importante señalar de dónde vienen esos recursos esos recursos vienen de las incautaciones de las confiscaciones de todos aquellos billetes de 100 que estaban fuera de la frontera y quisieron meterlo de manera ilegal y a esto entonces le asociamos las medidas que adicionalmente en el día de ayer anunció el presidente que se están estudiando que se están perfeccionando para que después él haga el anuncio de la operatividad de las mismas como es la instalación de las casas de cambio en la frontera el planteamiento que él hizo al empresariado todos aquellos asociados a la gran misión de abastecimiento soberano o mejor dicho a los motores de la adquisición del 50% de su producción con la intención de que eso sea direccionado sea distribuido por los CLAC esto da un aliciente para que cada una de las empresas busquen la manera de incrementar la capacidad ahora hay una situación que se está viviendo en las calles usted es el ministro de economía y para la gente común la economía es el bolsillo es cuando va al mercado es cuando compra hemos visto y hemos recibido en las últimas horas muchísimas preocupaciones pudiéramos decir con relación a un salto que ha dado de repente el precio de la carne el precio del pollo el peso de los huevos esto corresponde a una lógica económica o forma parte de una nueva oleada de esto que se ha denominado la guerra económica es parte, es una lajarista del ataque a la economía real y particularmente de manera directa al bolsillo de cada uno de los venezolanos y venezolanas que el gobierno nacional hace un esfuerzo por mantener un nivel de ingreso que tenga una capacidad real de compra la cual se ha visto afectada precisamente por ese ataque sistemático que como lo hemos señalado en otras ocasiones no tiene ningún tipo de racionalidad económica ninguna variable no solamente macroeconómica sino un comportamiento estadístico que nos permita realmente determinar esa acción simplemente es un instrumento de guerra para buscar la manera de someter a la familia venezolana ante eso tenemos con nosotros que perfeccionar los mecanismos de seguimiento y de control que tenemos hay una instancia dedicada a todo lo que tiene que ver con que los precios de cada uno de los productos y servicios que circulan en la economía nacional tengan estén adecuados a sus costos de producción y a un nivel de ganancia que de ahí está establecido pero eso también aportamos para combatir esa especulación aumentar los niveles de producción y ahí es donde entra en juego el Consejo Nacional de Economía Productiva que tiene como elemento central el reimpulso del aparato productivo nacional aquí es importante destacar lo vimos una cantidad ayer importante de empresarios que no necesariamente comulgan con nuestra propuesta política ideológica pero que sí están comprometidos con el desarrollo de nuestra patria y entienden el papel que ellos les corresponde jugar ¿Usted entiende que hay una buena interacción hay un buen feedback con esos empresarios que han formado parte del Consejo Nacional de la Economía Productiva y las propuestas que está haciendo el gobierno a estos empresarios? Mira yo participé durante todo el año 2016 fueron 47 sesiones y vimos la constancia y el incremento sesión la posibilidad de plantear no solamente sus inquietudes a nivel individual de su fábrica de su empresa particular sino también propuesta de índole de generación de algún tipo de política ahí salió parte de los planteamientos que se hicieron sobre el condo monetario el cual también señalamos al pueblo venezolano que el próximo 16 de enero es decir el lunes siguiente va a entrar en funcionamiento con la circulación de las denominaciones que ya manifestó el presidente de la república y que va a permitir dinamizar va a permitir facilitar las transacciones que se desarrollan a nivel del efectivo pero también seguimos exhortando a la población venezolana a hacer uso de los sistemas que actualmente existen a nivel de transacciones electrónicas automatizadas pues usted tiene información específica a través de la banca pública de la banca privada a través de ambas bancas ¿cómo va a ser la forma en que va a circular ese nuevo cono monetario? eso se distribuye a través de la banca comercial tanto pública como privada en función del requerimiento de la población pues comienza a a distribuirse ya ese proceso está adelantado a nivel nacional y aspiramos que como lo dijo el presidente el próximo 16 ya la población pueda contar con esas nuevas piezas con ese nuevo cono monetario que vuelvo a destacarlo va a permitir agilizar las operaciones que se desarrollan a esta hora tenemos interacción una pregunta que nos tiene para el ministro de economía y finanzas barri cartaya adelante barri así es hermanos ministros muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana acerca de la circulación de los billetes el diario nacional tiene una publicación el día de hoy que le vamos a mostrar a todo el país en torno a lo que es la relevancia de que el próximo lunes 16 comiencen a circular pero sin embargo ellos no citan la fuente ministro pero hacen alocución de que en las últimas semanas han tenido consultas con algunos directores presidentes de bancos privados y han dicho que todavía no han recibido los billetes de igual manera algunos especialistas entre comillas el tema de especialistas porque están prestos a un partido político de oposición dicen ministro que la cantidad de billetes que llegó al país no es suficiente para la demanda estamos hablando de 60 millones de unidades de billetes de 500 bolívares ellos dicen que obviamente no va a satisfacer la demanda y que esto va a acarrear mayor inflación usted como nuevo ministro de economía y finanzas como presidente de toda esta área que responder a estas aseveraciones que hace el sector opositor el nuevo condo monetario no genera nivel inflacionario el nuevo condo monetario refleja una situación económica que vivimos una situación económica inducida precisamente por estos sectores de la red derecha entonces veas tú el planteamiento de lo que nosotros podemos recibir a veces a través de los medios de comunicación en un momento planteaban la necesidad ellos mismos porque inclusive lo llevaron al espacio de la asamblea nacional cuando era diputado y luego cuando nosotros tomamos la decisión que ya venía en marcha porque eso no es de un día para otro porque tiene un proceso la elaboración de la fabricación de estos billetes entonces vienen a cuestionar dicha medida es parte de esa diatriba donde buscan la manera de mantener una serie de expectativas negativas del funcionamiento de la economía nacional y es lógico entenderlo porque sabe que ante el ataque sistemático que han tenido los dos últimos años y particularmente en el 2016 y en el último trimestre no pudieron salir de la revolución bolivariana y tratan de mantener ese escenario de incertidumbre ya el presidente hacía referencia a las piezas de una primera avanzada la cual de manera progresiva se va a ir incrementando y de esa manera vamos a atender sin ningún tipo de problema los requerimientos de la economía nacional ¿Cuál es el papel que van a jugar estas casas de cambio en la frontera tomando en consideración que el ataque a la moneda ha venido mucho desde Cúcuta y las casas de cambio con libre convertibilidad que la libertad que les ha dado la propia legalidad en Colombia a estas casas de cambio en Cúcuta? Mira, nosotros vamos a darle la posibilidad a venezolanos y a colombianos que quieran hacer la conversión de pesos de bolívares a pesos o viceversa así como existe un espacio en Colombia pues tendremos un espacio en Venezuela y de esa manera nosotros también entrar en la dinámica propia de la frontera y ofrecer un mecanismo transparente que responda a una realidad económica no a un mecanismo especulativo que lo que busca es destruir la moneda nacional Ahora, nosotros estamos preparados para enfrentar este año 2017 porque el presidente ha salido digamos en ofensiva con un aumento de salario anunciando financiamiento para el sector productivo pero eso va a tener una respuesta también de unos sectores que han declarado la guerra económica se está preparado políticamente técnicamente para enfrentar estos nuevos embates de los sectores económicos que han saboteado la economía Ya lo demostramos en el año 2016 y con más razón este año iniciamos con toda la fuerza con toda la capacidad y con un plan direccionado con la intención de lograr esa recuperación económica que favorece a toda la población venezolana no solamente a los chavistas a nuestros seguidores es a todo el pueblo que se ha visto afectado por este ataque sistemático y no es un discurso no es una retórica es una realidad y es importante nuevamente destacar lo que sucedió en diciembre lo logramos desmontar ahora estamos en una fase de recuperación el presidente muy bien lo ha señalado no me voy a dejar distraer ante las intenciones de la derecha hemos establecido con el área política un comando antigolpe que encabeza el vicepresidente Tarek El Aysami conjuntamente con miembros del Partido Socialista Unido Venezuela y el presidente conjuntamente con toda la estructura del gobierno con todos estos agentes económicos que apuestan a la recuperación de la economía nacional nos dedicaremos en función de normalizar el funcionamiento de la actividad económica que eso se va a traducir en un mayor acceso a los bienes y servicios a un precio justo que es lo que busca la población y lo que aspira la población venezolana estamos en un proceso de guerra y evidentemente pues eso genera estas distorsiones el pueblo aspira que de manera inmediata tengamos la respuesta y para eso es necesaria la interacción de todos los actores y precisamente eso es lo que o la invitación que en el día de ayer nuevamente ha establecido ha señalado el presidente de la república señalando que el diálogo es la ventana es el espacio para nosotros poder dirimir nuestras diferencias las diferencias políticas muy bien bueno agradecemos al ministro de economía y finanzas Ramón Lobo quien es también vicepresidente del área económica del gobierno bolivariano por compartir estos minutos con nosotros vamos a despedirnos con los muchachos que ya se encuentran en el video ahora adelante vamos a despedirnos